Bueno, queridos hermanos, reciban todos un cordial saludo de paz y bien en el Señor. Quiero darle las gracias infinitas, gracias a todos. Galeras, cada vez me sorprende más la generosidad de todos y cada uno de ustedes. Me siento contento, feliz de ver que salieron con su paquetico, con su ofrenda, con dinero a manifestarse y de eso se trata. No podemos tolerar que un solo galerano pase necesidad, pase hambre porque Galeras es generoso. Tenemos con qué ayudarle a la gente. Gracias a Dios, gracias a Dios, en este momento han llegado los mercados. Los que estaban aquí se han repartido y los que llegaron de la gobernación también los están repartiendo. Yo creo que eso es lo más importante. Aquí lo más importante no es quién los da o por qué los da, sino que se le dé, que se le dé a la gente. Que se le haga llegar a la comunidad más vulnerable, más humilde, más sencilla, su ofrenda. Hoy fue el primer día. Fue generoso el aporte de todos y cada uno. Le doy las gracias a los que en dinero la doctora Rochi me aportó un millón de pesos. Dios le bendiga. El doctor Javier Castro también dio su aporte muy generoso. Todos aquellos que se manifestaron en dinero, con la ofrenda, con el mercado, Dios les bendiga. Seguimos mañana porque hicimos un recorrido grande, pero nos quedaron faltando algunas calles, algunos sectores. Mañana vamos primero para Galilea. Esperamos que el Chichigamarra, que su familia, que la señora Elena, toda esa zona de Galilea, nos tengan listo su paquetico. De lo que tengan, lo que puedan dar, bienvenido sea. De allá salimos a recorrer el sector alrededor de Inega, Inega 2, que también nos falta por recorrer algunas partes, algunas calles. Y de ahí salimos para Centenario y San Roque. Luego cogemos la calle La Esperanza y nos vamos por toda la Cuarenta, a pasar por donde la Señolina, que nos tiene un gran mercado allá. Y a todos los que de esa zona nos tienen su ofrenda, su libra de arroz, lo que nos tengan. Y nos venimos por toda la vía principal hasta regresar nuevamente al templo. Dios les bendiga, Dios les pague. Seguimos adelante, acuérdense que es la primera donatón, porque esto apenas está comenzando, esto apenas está comenzando. Con la ayuda de Dios, que no va a ser muy largo, pero tenemos que mantener la tónica de colaborar, de ayudarle a la gente de la mejor manera posible. Les voy a dar la bendición agradeciéndoles a todos su generosidad y preparémonos para mañana continuar con nuestra expresión de donación a la comunidad más sencilla y más humilde. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias al Canal 13 por esta transmisión y por apoyarnos en todo momento que lo hemos necesitado. Señor Alcalde, ánimo, eche para adelante que para allá es que vamos. De eso se trata, de ayudarle a la gente. Que Dios les bendiga a todos.